Vamos a hablar, si te parece, con el secretario de APROTAM, Diego Vásquez, a quien encontramos aquí en el camino. Bueno, se concentraron desde temprano. ¿Cuál es el reclamo? ¿A qué hora van a partir hacia la Casa de las Leyes? El reclamo, bueno, es porque se trata hoy en día en el Senado la ley de movilidad, una actitud caprichosa de parte del oficialismo, porque no ha cedido ningún punto de los que le hemos planteado. Creemos que es necesario modificar esta ley, porque, o sea, este proyecto, le está hablando de un proyecto. Siempre se habla de modificaciones y no se establecen cuáles son esas modificaciones que están pidiendo. Son tres puntos muy claros que son. Uno de ellos es el tema de que nos quitan como servicio público, nos quitan o quitan de la actual ley la forma de otorgamiento de los permisos, que actualmente se hace por licitación pública o concurso, eso se quitó, no sabemos cómo se va a hacer ahora, si va a ser a dedo, a discreción, no está establecido. El tema de las mandatarias, que no entendemos por qué quieren concentrar en pocas manos el sector, cuando hoy en día hay más de mil permisionarios, los podés ver acá, mil permisionarios inscriptos en la Secretaría de Transporte. Esto no es un negocio de 3 o 4, como dijo el gobernador, basándose en falsedad y en mentira. Y lo otro es, bueno, el tema de las plataformas, estas empresas de redes o aplicaciones, que se instalan en un país y donde se han instalado, generalmente, han generado estos inconvenientes con el sector del transporte legal registrado, que paga, que aporta, que tributa, que contribuye a la seguridad social, y estas empresas se llevan cada viaje que hacen toda su comisión completita afuera, no aportan un peso. Y esa es la deslealtad que existe a la hora de competir. Aquí el cartel dice, Diego, yo elijo transporte público legal, regulado y seguro. ¿Piensan que esto no se va a dar con Uber? A ver, a Uber lo quieren regular, le han hecho un traje a medida, una ley para ellos, parece que la ley la hubiese traído el CEO de Uber, acá la ha instalado. Regulado, pues siempre estuvimos regulados. Nosotros, al ser un servicio público, los servicios públicos están hiperregulados, o sea, no se les escapa una. El tema que acá, la regulación no las dejan, pero los derechos no los quitan. Y con respecto a la seguridad, es el transporte más seguro, dicho por todo el mundo, porque en Mendoza le hemos incorporado distintos elementos que incluso carecen en otros lugares del país. Desde el rastreo satelital, el sistema satelital, tenemos cámaras en los interiores, es decir, tenemos un sistema de seguridad impresionante, muy bueno en Mendoza. Sin embargo, nada de eso se valora, todo este esfuerzo realizado no lo ha tenido en cuenta este gobierno. Por último, secretario, ¿va a ser una acción pacífica la que van a llevar en el día de hoy? Por supuesto, nosotros queremos manifestarnos simplemente en el repudio de esta ley, independientemente del resultado, que sepan que acá hay un sector que va a luchar por su actividad y realmente nos sorprende que tengamos un gobernador que se haya arrodillado hasta ante esta empresa y no defienda a sus empresarios, a sus trabajadores, como lo han hecho, por ejemplo, María Eugenia Vidal en Buenos Aires y en otros lugares de la país. Muchas gracias. Por favor. Gracias.